¿Están preparados para el VTuber Rap? Bueno, los dejamos esperando como 5 meses Ah... ¡Cara te encanta! ¡Solo haremos 3-2! ¡Apréndelo! Solo tienes que simpearlas ya ¡A simpearlas ya! ¡Maricón! Miuna, Lily, Cloud, Botan Tomoshika, Toa, Soona, Pecora Riku, Fauna, Pinku, Fion Kroni, Finana, Pia, Shion ¡A simpearlas ya! ¡A simpearlas ya! ¡A simpearlas ya! ¡A simpearlas! Kizuki, Ume, Suisei Mumei, Lunaria, Ria, Kanata Seishin, Hiko, Emberlitz, Neneo Kayu, Nenechi, Memelti, Aloe Tikami Son solo 150 o más que ver Tremendo máximo Virgolini a su vez ser ¿Qué tal? ¿Cómo lo hicieron? Suelten los labios, suelten la lengua Por hoy la canción ya se acabó Volveremos la próxima semana ¡Oh, el hueón mentiroso! ¡Basta! ¡A simpearlas ya! ¡Maricón! ¡A simpearlas ya! ¡Maricón! 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 ¡Maricón!